Turquía ha descubierto el mar. Leí este titular en un diario internacional hace unos años y no solo me llamó la atención, me hizo reflexionar y pensé, caray, ten razón. Turquía, país que muchas veces hace años asociábamos a Tierra Adentro, capital Ankara, en el interior, ha descubierto el mar y se ha ido convirtiendo estos últimos años en una potencia regional en el Mediterráneo Oriental, desde sus costas hasta las costas de Sicilia, pasando por el norte de África, sobre todo, escenario principal, Libia, esa Libia cuyo estado se derrumbó hace más de 10 años tras la caída del coronel Gaddafi, que está inmersa en una lucha de facciones que no acaba de terminar nunca, y ahí está Turquía intentando influir el contencioso sobre la isla de Chipre, las tensiones por el control de las aguas internacionales alrededor de Chipre, en las que hay o se han localizado importantes reservas de gas natural. Efectivamente, Turquía ha descubierto el mar y España le ha ayudado. ¿España cómo le ha ayudado? Pues le ha ayudado con la venta de tecnología de diseño naval para la construcción de su principal nave de combate, el porta aeronaves Anadolu, construido, podríamos decir, a imagen y semejanza del porta aeronaves Juan Carlos I, la nave señera de la Armada Española. Este proyecto se pactó en 2015, Navantia ofreció el diseño, la tecnología básica para la construcción de esta nave de combate, y en 2019 el porta aeronaves estaba ya construido y en estos momentos ya se halla operativo. Pero es más, hace poco más de un año, en una visita oficial, Pedro Sánchez y Erdogan, el presidente turco Erdogan, establecieron las bases de un acuerdo para la construcción de un segundo porta aeronaves turco, que sería más grande, y la construcción de un submarino, lo cual, atención, puso en alerta a Grecia, el país europeo, que como sabemos bien, mantiene históricamente una relación muy tensa con Turquía. España efectivamente tiene desde hace años, bajo gobiernos del Partido Popular, bajo gobiernos del Partido Socialista, una buena relación diplomática con Turquía. ¿Por qué? Pues porque no hay contenciosos directos, la distancia ayuda. Están ambos países en los dos extremos del Mediterráneo, basta ver el mapa. En España, en el Estrecho de Gibraltar, está la puerta de entrada al Mediterráneo desde el Atlántico, y Turquía custodia la última puerta oriental del Mediterráneo, el Estrecho del Bósforo que conduce al Mar Negro, el Estrecho del Bósforo que hoy se haya cerrado las naves de combate de todos los países, por decisión expresa de Turquía, para no convertir el Mar Negro en un intenso campo de batalla. Turquía ha descubierto el mar e intenta ejercer de potencia regional, no solo proyectando fuerza hacia Oriente Medio, sino también en el ámbito del Mediterráneo. Y España, además de facilitarle tecnología naval, tiene en Turquía una batería de misiles Patriot para la defensa de la frontera con Siria, y además hay una presencia económica relevante española en Turquía. Alrededor de 600 empresas españolas operan en Turquía, uno de los principales bancos españoles, el BBVA, tiene una de sus principales bases financieras en Turquía. Como vemos, hay elementos que sustentan una buena relación diplomática entre dos países, entre los cuales, como decía antes, no existen zonas de tensión directa. Alemania, por ejemplo, debe ser muy prudente con Turquía, puesto que en su país hay una importantísima comunidad turca. Un millón y medio de ciudadanos turcos, residentes de Alemania, tienen derecho de voto en las elecciones del próximo domingo en Turquía. Francia es la gran protectora y la gran suministradora de armamento a Grecia, por lo tanto, sus relaciones con Turquía no son fáciles. Italia, necesariamente, ha de estar muy atenta a lo que ocurre en Libia y a lo que ocurre en el Mediterráneo oriental. Y, por lo tanto, sus relaciones con Turquía tampoco son fáciles. Es España, por su posición geográfica, la que puede tener un campo de maniobra un poco más ágil, más abierto. Y, sin duda alguna, esto se ha intentado aprovechar. Pero ahora estamos ante unas elecciones muy importantes en Turquía, las que tienen lugar el próximo domingo. Erdogan, envejecido después de 20 años de poder, el alcalde contestatario de Estambul, hace más de 20 años, se ha convertido prácticamente en el nuevo sultán de Turquía, con graves acusaciones de autoritarismo. Algunos observadores consideran que en estas elecciones está en juego la democracia, el porvenir de la democracia en Turquía. Frente a él, frente a Erdogan, un líder de oposición que ha conseguido reunir prácticamente a todos los grupos de oposición. Kemal, el apellido es un poco difícil de pronunciar, Kemal Kilis Daroglu, del Partido Republicano del Pueblo, el partido fundado por Kemal Ataturk. Este líder ha conseguido reunir a toda la oposición y le está disputando la victoria a Erdogan este próximo domingo. Si no hay un vencedor claro, habrá que ir a segunda vuelta. Y los países europeos no acaban de tener una opinión clara. Son unas elecciones importantísimas. Algunos observadores sostienen que son para Europa unas elecciones tan importantes como lo puedan ser las elecciones de Estados Unidos. Está en juego el destino de una potencia regional muy importante para el sur de Europa y para Europa en su conjunto. Muchos desean la derrota de Erdogan como garantía de la continuidad de la democracia en Turquía. Pero otros, bajo el prisma del realismo político, se preguntan si Erdogan es sustituido por un líder débil al cual se le desintegra su plataforma electoral, este país puede entrar en una fase caótica. Y hay mucho en juego. Lo veremos este próximo domingo. En Turquía se decide algo bastante importante, evidentemente para la sociedad turca, pero también para Europa. . . . . . . . Gracias por ver el video.